¡Buenos días, gamers! Es otro bello día en Minecraft. Hoy es un día muy especial, ¿verdad, Sven? Así es. Oye, Botevaca, pon la música. Ok, sigue tocando, Botevaca. Por muchos años, yo y Sven hemos construido esta estructura. Una estructura que simboliza el poder de la amistad, el poder del amor y el poder de la perseverancia. Con gusto les presento la albóndiga gigante. Así es. Ashimílen, ashimílenla en toda su gloria. Por fin hay paz en la tierra. ¿Verdad que sí, pollo? Agua Oveja murió por esto, weón. Murió por hacer esto posible. Sin Oveja Agua no habría albóndiga gigante. ¿Por qué construí una albóndiga gigante, te preguntarás? Para Oveja Agua. Esta albóndiga representa todo en lo que creía Oveja Agua. Amistad, lealtad, confianza y todas esas cosas buenas en las que creía. Si Oveja Agua siguiera aquí con nosotros, sé que estaría orgulloso. Nadie amaba las albóndigas más que Oveja Agua. Fue como un padre para mí. Fue como el hijo que nunca tuve. Y yo lo amé. Lo expresé de maneras extrañas, Sven. Tal vez no siempre fui el más amable. Y mira, la verdad, tal vez no siempre fui perfecto. Pero por Dios, la albóndiga se alza. Estoy tan orgulloso de considerarme estadounidense. Ya ni sé qué digo. ¡Deja de saltar sobre los botes, Ben! ¡Please! Sé que te emociona, pero ni te he mostrado... Mira esa vaca deprimida. Ah, ni siquiera les he mostrado la mejor parte. He estado jugando con Redstone. Pasé mucho tiempo con la Redstone. Y Dios, espero que así funcione. Lo siento, Sven. No puedes montar esto. Tal vez se rompa. Uno activa esto. Y luego... ¡Voilá, baby! Es tan glorioso por dentro. Como lo es también por fuera. Exteriores de piel italiana. Todo hecho a mano. Por un sueco escandinavo. Me tomó mucho tiempo. A decir verdad, creo que el elevador me tomó más tiempo de construir. Pensé... Ok. Cool. Construiré un elevador. Será muy épico. Ah... No, no es épico. Pues es muy divertido. Y me encanta montarlo. Quería... La idea era... Hacer algo que pudiera subir. Que subiera hasta la cima. Hasta arriba. Pero me dije... No. Me cansé de farmear pistones, acero, materiales. Ya me harté de que los circuitos siempre se arruinan y no sé ni por qué. Pero... Pero funciona. Funciona muy bien. Y es muy divertido de montar. Lo que pasa es que... ¡Sven! Te teletransportas y me asustas. ¿Qué tal si Sven se sube? Santo Dios. No lo había... Tal vez sea muy bajito. Creo que es muy bajito. Sí. Lo siento, Sven. Eres bajito. Ja, ja, ja. Intentémoslo. Pues yo sé que puedes construir elevadores... De formas más inteligentes. Te lo garantizo. Tan solo quería intentarlo por mi cuenta. Sé que lo... Sé que lo podría hacer más fácilmente si tuviera los... Los... Los pistones pegajosos. ¡No hay pegajoso! ¡No tengo slime! Pegajoso... ¡Au! Pegajosa mi popo. No me voy a acercar a este lugar de noche. Demasiados creepers. Han volado mis circuitos. Demasiadas veces. Como para... Pasear en la oscuridad. ¿Ok? Eso no... No va a pasar. Ok. Déjenme mostrarles. La verdad, me divertí mucho construyendo el elevador. Sé que está mal hecho, pero bueno. La verdad, no sabía que jugar con Redstone era algo tan divertido. Ok. Pues... Quiero que Sven lo monte. Sven. Ven aquí. Quiero ver si funciona. De verdad, me alegraría. Sí. A veces... A veces se rompe. A veces se rompe. Está bien. ¿En dónde estás? ¡Hola! Se atoró en el elevador. Sven. Ahí estás. Ok. ¿Puedes bajar aquí? Es una bola dentro de una bola. ¿Qué más quieres, baby? Muy bien. Vamos. Hagamos esto, Sven. Cool. Se teletransportó a la reja. Tú sígueme. Te voy a poner la correa, Sven, porque... Te estás portando algo mal. Sí, esto será un problema. Ok. Bien. Haría una puerta especial para ti, Sven. ¡Sven! ¡Te estás portando mal! No seas tímido. Tendré que romperlo todo. Sven, please. 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 Vamos. Vamos. No, no, no. Sé que ya no te gustan los lugares cerrados después de lo que pasó en el 86. Vamos. Qué bustrisco. Nunca tengan hijos. Por favor. Gracias. Gracias. Sven por fin lo va a montar. Oye, ¿te dan miedo los elevadores? Está bien. Confía. ¿Estás sentado? Ok. Y aquí va. Tres, dos, uno. ¡Guau! ¿Qué tal estuvo? ¿Te divertiste? ¡Pueden callarse aquí afuera! Ya te puedes parar. Básicamente, como funciona, es una escalera. Una escalera glorificada. Una señal va hacia los de arriba, otra señal a los que empujan, y tienen retraso de un tic, y luego... No lo sé. Me tomó mucho tiempo aprender cómo funciona la redstone, ¿verdad que sí, Sven? Y un montón de lana. Primero usé piedra, pero los circuitos se conectaban, y no entendí por qué. Luego vi que otros usaban lana, y pues dije, ok, usemos lana. Y esto agrega retraso, aunque no les programes delay. Y eso agregó otro misterio al problema. Pero básicamente sí, va... Uno, dos, tres, cuatro... ¡Sven! ¿Dónde está? Ahí está. Está bien. Come algo. Ah, espera, ¿qué pasa aquí? ¿Hay uno doble aquí? ¿Es eso posible? Espera. ¿Y el siguiente escalón? Empuja aquí, empuja aquí, empuja aquí. ¿Te empuja hasta arriba? ¡Sí funciona! Aparentemente. Ok, cool. No sabía que era posible. Lo intento. ¿Qué? ¡Santo, Dios! ¡Se salta un paso! ¡Soy un genio! ¡Ni siquiera sé qué construí! Pues sí, yo... Es gratificante, me encanta el sonido. Por eso se atora a veces, maldición. Planeaba poner alfombra por aquí, y tal vez poner un piso aquí, para tener un gran piso, ¿verdad? También pensé que sería cool, tal vez... ¿Puedes hacer catapultas o algo? Porque si tuviera a Juergen aquí, y nos vamos de aventura, podríamos catapultarnos hacia el agua. Solo son ideas que tengo, ¿sí? Quiero construir, Sven. Quiero construir, es muy divertido construir. ¡Me encanta Minecraft! Ah, sí, Juergen no está, lo olvidé. Perdí a Juergen. Busqué en todos lados. Pero hoy, rescataremos a Juergen. Tiene que estar ahí afuera. No puedo, solo des... ¿Disculpa? ¿Disculpa, Agua Vaca? Tú tienes un propósito, y solo un propósito. De hecho, tienes dos. Tocar música, y tu delicioso jugo. Gracias. ¡Ah! ¡Eso es! ¡Remamosa! ¿Qué? Minecraft sigue sorprendiéndome. No sabía que podías hacer esto. ¿Por qué puedes hacer esto? Yo y Agua Vaca, por siempre y siempre, yendo de aventuras y bebiendo su jugo. Me alburí yo solito. Gracias, Bote Vaca, eres el mejor. Ok, extraño mucho a Ovejagua. Es la verdad. No, no supero a Ovejagua. No supero que Juergen se perdió. La verdad, no he superado nada. Estoy muy herido. Estoy confundido. Y pues, la depresión toma muchas formas distintas. Yo escogí construir una albóndiga gigante. Otras personas hacen otras cosas, ok. Pero ahora que la albóndiga está lista, sigo sintiendo dolor. Sigue ahí. Déjame ver si puedo encontrar otra cosa. Un sustituto, ¿no? Debo corregir esto. Hello, Dad. ¿Conoces a Ovejagua? Te contaré sobre él. Era el mejor. Que era como un padre para mí. ¿Cómo lo supiste? Cuidado con la lava. No quiero que te lastimes. Santo Dios, idiota. Cool. Arruinaste mi vida. Ok, olvídalo. Eres el nuevo Ovejagua. Es un honor y un privilegio. ¿Y la campana? Eso es. Santo Dios, la albóndiga aparece antes que la torre a Ikea. Por Dios, esto es tan hermoso. Pensé poner la bandera sueca en la cima. Pero la verdad, me harté de farmear. Parece una estrella de la muerte o algo. Cool, me alegra que cuiden de Sven. Santo Dios, sabía que eras malvado. Habla con araña. Pollo malo. Por Dios. ¿Por qué haces esto, pollo? ¿Ah? ¿A quién engaño? No es lo mismo, Sven. No es lo mismo. No se siente tan bien como cuando lo hacía Ovejagua. No lloras de dolor como Ovejagua. No es lo mismo. Nunca será lo mismo. Lo nuestro era especial. Ok. Hay dos aguavacas ahora porque me irrita mucho que Sven siga entrando. Oh, lo siento, Sven. Lo siento. ¿Tú qué me ves? Tú vivirás. Al parecer, puedes construir un dispensador o algo así. Quiero intentarlo. Espera, ya tengo uno. Oh, sí, justo aquí. Pensé que dispensador era un bote de basura o algo. Ese no es el caso. Tengo palanca, sí. ¿Sólo usa esto? Si pongo el dispensador, ¿cómo funciona el dispensador? Eso es. Y luego pongo... Y puedo... ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo escapaste? No te hagas el inocente. La gente como ustedes es... Y ahí te quedas. ¿Le pongo una palanca a ella? ¡Santo, Dios! ¿Qué? ¡Nunca serás Ovejagua! Ey, vamos, vamos. Participa. ¡Nunca serás Ovejagua! ¿Qué? ¿Qué? Sven, no te le acerques. Es malvado. Así es, lo veo en sus ojos. ¡Dime dónde está Ovejagua! ¡Ay, por Dios! ¿Cómo hace eso? Oh, ¿qué? ¡Ah! ¡Alto! ¡Nunca serás Ovejagua! ¡Ah! ¿Por qué no te mueres? ¡Sólo se multiplica! ¿Qué? No, no se metan. ¡Ah! ¡Ah! Todos se metieron. ¡Ay, no! Chicos, área restringida. No pueden... ¡No! Salgan de ahí ya. ¡Oh! No son adorables. Ok. Muy bien. Suficientes juegos. Tenemos cosas que hacer. Son las 3 a.m. Estamos reunidos para invocar a Ovejagua. Espíritus y dioses de Minecraft. Notch, ¿nos escuchas? Que regresa Ovejagua. Y Jorgen igual, claro. Sonaré la campana tres veces. Traemos sacrificios. A la tercera campana, espero el regreso de Ovejagua. Una. Dos. ¿Qué? ¿Escucharon la puerta del portal al Nether? ¿Ovejagua? ¿Ovejagua? No eres Ovejagua. Ya no va a volver, ¿verdad? ¿Ovejagua? ¡Ovejagua! ¡Deténganse! Nunca volverás, ven. Voy a dormir. Que ninguno intente consolarme. Bueno, chicos. Es hora de darnos cuenta de que Ovejagua se fue para siempre. Haremos un monumento. Es lo menos que puedo hacer. Va por Ovejagua. ¡Sal del camino! ¡Muévete! Eso es. Saben, tal vez, tal vez fui parcialmente responsable de lo que le pasó a Ovejagua. Tal vez, cause, no soy perfecto, lo admito, pero lo sigo amando. Así es. Estamos reunidos para decir adiós a Ovejagua. ¡No! Gracias. Continúo, Sven. Bueno, eso es todo. Básicamente, descanse en paz, Ovejagua. Descanse en paz. Que tu lana esté por siempre empapada en agua. Ok, Sven. Puede que hayamos perdido a Ovejagua, pero hay dos personas que aún podemos salvar, Sven. Juergen 2 y Hueso Juergen siguen ahí afuera. Los salvaremos, maldita Shea. Tenemos que hacer pociones de agua de beber. Y poción para ver bajo el agua. Pobre pez globo. Lo siento. Es para salvar a Dinnerbone. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Luego, hacemos poción de visión nocturna para verlo, ¿no? Zanahoria dorada. Dios. Ojalá funcione. La extenderemos también. Está listo. Me llevo a mi pez globo de la suerte. Va a guiarnos hacia Dinnerbone. Vamos, Sven, deprisa. Entra al bote, Sven. Eso es. Es tan lindo. Lo recuperaremos, Sven. No te preocupes. Nos acercamos al maldito lugar. ¡No! No te preocupes, Sven. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Estarás bien. Ay, no mires. Eso es. No mires. Nada malo. Por allá. Wow, hay un naufragio. ¿Qué tipo de madera es? Wow, no la había visto. Es de... ¿Madera de jungla? ¡Es de jungla! No hemos ido a la jungla. Ok, pero he estado aquí. ¿O alguien más? Tal vez fue ovejagua. Hay tantos lugares por explorar en este juego. Se viene una serie de mil partes, Sven. ¡Mil partes! Perfecto. Está oscureciendo. Genial. Creo que era... Sí, Jorgen estaba allá y nadamos de esta isla hacia aquí. Y debió de haber pasado en algún lugar por aquí, ¿no? Oh, Dios. Será complicado. Ok. Quédate a cuidar el bote, Sven. Y yo buscaré... Primero beberé esto. Y me da bebida submarina. Y esto igual. Eso es. ¡Wow! Olvidaba. Increíble. ¡Wow! Ok, ahora podemos... ¡Wow! Ahora es más fácil. Ve. Y si me quedo en el bote. Ok, perfecto. ¡Hueso, Jorgen! Es blanco, ¿no es así? ¡Hueso, Jorgen! ¿Dónde estás? ¡Te extrañamos! ¡Hueso, Jorgen! ¿Estás ahí? Ah, vi algo blanco. Dude, escaneo, chicos. La verdad, esto es Dora la Exploradora. Pero ayúdenme. Si ven a... ¿Vieron eso? O estoy loco. Si lo ves, tienes que decirle a tu bro. Juro que vi algo por el medio ahí. ¡Malditas cosas sanguilas! Ok, vine por aquí, ¿no? ¿Dónde estás? ¡Dinner Bone! ¡Hola! Reviso las coordenadas para que me digan las coordenadas si lo ven. ¡Hola! Es imposible. Voy a buscar por esta área. Fue donde lo perdí. ¡No! ¡No! Está oscuro. Misión fallida, Sven. Será la próxima. Pues, Globo, no hiciste nada. Explícate. No, vuelve. Era broma. Era broma. Adiós. Globo, lo siento. Oh, lo siento. No te ves bien, Globito. ¡Oh, por Dios! ¡Santo Dios, Jorgen! ¡Jorgen! ¡Oh, tengo trigo para ti! No lo quiere. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Por qué estás aquí? ¿Querías caminar? Cabrísimo, Grandón. ¿Qué haces hasta aquí? Salí a buscar a Dinner Bone y encuentro al verdadero Jorgen. Épico. ¡Santo Dios, sí! La serie se salva. Los chicos están de vuelta. ¡Los chicos están de vuelta, maldita Sion! ¿Por qué me dejaste, amigo? Tenía tanto miedo. Jorgen, número dos. Ya me perdí de regreso a casa. Ya he estado aquí antes. ¡Ay, gracias a Dios! Volvimos. ¡Oh, pero qué hermosas son! Voy a llorar de felicidad. Encontraremos a Dinner Bone a la próxima. Jorgen, debo mostrarte la gran... ¡Tú no la has visto completa! ¡Maldición! ¡Desapareciste cuando la construía! ¡Ay! Ahí te queda, ¿sí? ¡Please! Bien, aguabaca, toca la canción. Es una canción de Jorgen y amistad. Escucha esto, Jorgen. Oye, nomás que bajo. ¡Yeah! Jorgen ya volvió, baby. Esto es lo que quería. Por si no lo sabían, tenemos nueva merch. Represent.com diagonal PewDiePie y apoya a Jorgen y a Sven. Tenemos merch de Jorgen y a Sven. Así es, Mubaca. Suerte a la próxima. Gracias por ver otro episodio. A la siguiente, encontraremos el portal del End. Hasta pronto. Bye, bye. ¿Qué? ¿No has jugado Tuber Simulator? Sabes que es divertido, ¿verdad? No se supone que dé mi opinión. Pero dale una oportunidad. Y ya luego me dices si está bueno o no. ¿Aún no te he convencido? Ok. Te ofrezco un trato. Puedes bajar el juego por gratis. O sea que es gratis. Bájalo.